Vamos a continuar, amigos de las cámaras. Estamos aquí en el Pokémon Espada y no Escudo, porque no es Escudo Guerra Loque 4. Vamos a continuar por donde lo dejamos. Nos quedamos en el gimnasio de fuego delante. Me va a tocar seguramente sacar a Espanita del equipo un rato. Yep. Y lo sacaré prácticamente delante del líder de gimnasio porque está al 27. El resto más o menos... Bueno, ahí están. Bien, por lo que he visto, que aún no me haya dado confirmación, el Joltron se queda en el PC. Desconozco si se ha subido el techo de estadísticas, porque es un Pokémon que he capturado, no puedo usar. Pero, en fin, tiene más estadísticas que los otros. No sé qué acuerdo han llegado a tener los portalimones. Mientras yo rezo a la diosa, ella te protegerá y te hará triunfar. Aunque yo prefiero que pierdas. Además, abro la veta para que tengas que dibujar a la diosa si esto sucede. ¿A quién le puede dar un golpe? ¿A quién le puede dar carambola? ¿A quién? ¿A quién? De izquierda a derecha, así. Ese golpe ese que sale así. En cámara lenta. ¿A quién le dé, por favor? ¿A quién le dé? Denle, denle. Vale, entonces no he subido el techo. Bueno, tengo a Eguson de nivel 11. Que eventualmente debería darle caramelo, supongo. Puedo levearlo para que esté bien, pero estoy empanado y se me ha olvidado. Es que no iba a encender hoy. De verdad lo digo. Estaba apoyardadísimo por el frío. Digo, guau, venga, va, me animo. Podemos meter al ligorino de mientras. Y ya saco al colego al final. Vamos viendo. Espero que no pase tremenda puta mierda. Creo que había algún combate doble en ese gimnasio, la verdad. Vamos a comprar la ropita. Por favor, el switch. Carga. Está empanado Easy Puntos. Vaya, vaya. ¿Cómo puedes saber eso? Tienda de ropita. Ven aquí. Buenas tardes. Mi público está mal de la cabeza. Ya está, mátalo, ha dicho. ¿Por qué mi chat quiere cosas rojas? No comprendo con lo bonito que es el azul. Ah, no hay cosas rojas. Hay rosas. Se va el trato. Se va. Mierda. La chaqueta roja es la que llevo, ¿no? Se fue. No, 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 no. Creo que puedo ponerme la gorra y los calcetines. Pero ya está. Me decimos que la camisa interior esa no podemos cambiarla de momento, chicos. Y las botas, pues bueno, las podemos dejar negras. La mochila. Blanco y rojo, blanco y rosa, blanco y rojo, es lo que hay. ¡Uso fea, tío! ¡Qué aberración! ¡Esto es culpa vuestra! Bueno, me voy a quitar la azul. Porque bueno, total, no hay otra opción. Póngame gafas de color rojo, quizás rojo y negro. ¡Judir, qué frío, eh! ¡De verdad, eh! ¡Buah, qué gusto de mierda! Míralo, qué asco. ¿Puedo ponerle el pelo rojo al PJ? Creo que no, ¿eh? Aquí hay unos cuantos rojos. ¿Qué preferís? ¿Que le deje la camiseta rosa o azul? No sé para qué pregunto, la verdad. Esta es naranja. Gente la me pide rosa. Vale, pues nada, así se queda. Y con esto, más o menos, he cumplido con mi cometido. Tenemos una puta aberración de personaje que es giga feo. Gracias, chat. Puedo intentar a ver si me pone el pelo rojo, que no creo. Buenas tardes. Corte y tinte. ¿Maquillaje? Y te cobraré. Esto es una mentira. A mí la peluquería me cortan... Bueno, me cortaban. Ahora ya no voy a las peluquerías. Ahora me rapa el pelo mi madre y ya está. Luego cuando iba... Pues, bueno... Decorar después. ¿Qué paleta de colores hay? ¡Está el pelo rojo, tío! Pensaba que no habría. Oye, trencitas. Estos son rastas de toda la vida, ¿no? Le voy a poner el pelo de taza, tío. Para que dé más asco. ¿Por qué no? Pelo de taza. Oye, ¿no puedo teñirle las cejas? No voy a ponerme la gorra. Lo voy a llevar así. ¡Ay, que eso más feo! ¡Qué asco! ¡Oh, Dios mío! He sentado un Weasley mal. ¡Ja, ja, ja! No sé qué coño lleva en la cartera esa gigante. Buenas tardes. ¡Eh, estos! Dame estos. ¡Ay! Vamos pa' lejín. Que hoy voy suficientemente mal preparado para que haya alguna desgracia. Pfff, voy muy mal preparado. De hecho, se me... Uy, me tengo que tener que esperar hasta mañana para enfrentarte a Naboru. Disfruta hasta entonces de un descanso en el hotel Budeu. ¡Ay! Voy bastante mal preparado. Y la verdad es que me merezco todo el rage posible del equipo de los héroes porque he slackeado vilmente. Es que hacía mucho frío. En la camita se estaba muy bien. ¡Eso se hice antes de la apuesta! ¡Pero vamos a ver! ¡Yamani, gracias por el Prime, amigo! Bienvenido. ¡Sí, sí! Me he pasado de largo, perdón. ¡Lo he dicho Easy Win! En fin. ¡Hostia, yo me largo en esta! No, mierda. No sé si llevo... No sé por qué nada. Estoy abriendo ahora mismo. ¡Hostia! Dice tú. ¿Quién eres, tío? Esto. ¿Cómo te llamabas tú, carito? ¿Verdad? Vaya que es tarde y tú aquí sin dormir. Tienes horario en la mierda como yo, ¿eh? Anoche me acosté a las 5 de la mañana. Me ha pillado. Y esto es de verdad. Tampoco lo he dicho. Voy en horario australiano, chat. Están pasando todas a la vez, ¿eh? Pues no te vayas todavía. Ya que ambos estamos en la mierda. Tengamos un pequeño combate. ¿Qué dices? No sé. Espérate que mire que llevo. Esto es bueno para las views. Vamos. Muchas cosas. Mal. Todo mal, compa. Voy con Marcelo hasta el fin del mundo, supongo. Verdad, no. Debería abrir con un Pokémon que no sea tantísimo nivel. Porque, yo qué sé, con Luminera. Tenía este Pokémon el primero, ¿verdad? Ya cabazo del imbécil. Da igual. Anda al ascensor. Voy. Voy, 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 pan. No me pagues lava. ¿Quieres hacer a tu horario? No me deja, pan. Me para. Voy a guardar e intentarlo. Ya entré la última vez, ¿no? Allá arriba y no había nada. A lo mejor han cambiado. No me deja, ¿eh? Ah, por el diálogo. ¿Quieres arreglar tu horario? Vamos a ver que nuestro gusto musical no nos permite tener un horario de sueño normal. Vale. Vale, vale. No lo había visto. Guay, despertemos al hotel con nuestro canto. ¿Dónde sale esa gentuza, tío? ¿Qué tiene Roxy? Uh, Noibart. Roxy también era de los memes, ¿verdad? Supongo. No sé si han elegido parte de su equipo. Cuando pierdo me subo por las paredes. Ok. Desconozco si le han editado el equipo. O simplemente... Algo habrán puesto, supongo. Bueno, es un Pokémon murciélago, ¿no? Seguía por el sonido, supongo. O sea, este no era dragón aún, ¿no? Este aquí era normal volador aún. Como me estoy fumando porros. Es escama. Ah, qué buena música, tío. Bueno, se ha bosteado el ataque y la defensa. El ataque especial. La defensa especial. La velocidad. Es un enrosque, pero bien. No sé qué habilidad es esta. Es la primera vez que la veo, creo, ¿eh? No me gusta lo que estás haciendo, compa. No me gusta. No conozco estabilidad. Es la primera vez que lo veo. Está perdiendo mucha vida. Ahora que me he fijado. Le falta un poco... Le falta mucha vida. Pues todo bien. No sé de quién es esta habilidad. Se llama amplificador, Juan. Joder, bro. Marcelo al 27. Morpeco. ¡Eh! ¿Le habéis dejado el Morpeco? Vaya. ¿O ha salido así? Hostia. ¿Este qué era, tío? No me acuerdo. Siniestro, eléctrico. Ese es negro y amarillo. No puede ser otra cosa. No tengo dudas. Sí. Buah, seguro. Creo. No me acuerdo que era Morpeco. No os voy a engañar. Me voy a dejar a volar, supongo. Si no es hada siniestro. Ah, no, espera. Eso era limp, ¿no? Bueno. ¿Veis? Tiene que ser eléctrico siniestro. Sin ninguna duda. ¿Cómo saberlo? Buena pregunta. No lo recuerdo. Ha hecho supersónico. Por favor, no me acertes un supersónico con tan poco porcentaje de dar. Gracias. Y encima no me confundas. Vale. Me sirve. Es rápido, ¿eh? El hijo de puta. Volarda, ¿eh? Por favor. Te me relajas, ¿eh? Y se pegó. Son todo movimientos de sonido, ¿eh? Están puestos así, seguro. ¡Sé, melón! ¿Canon pegaba más contra más veces? ¿Pegaba o era simplemente ECOBOT? No me acuerdo ahora mismo. Creo que era ECOBOT. Por favor, Volarda. ¿Podrías aprender algún movimiento eléctrico? Estaría genial. Me están dando Canon. Como si quisiera ser Canon, de verdad. Oye, 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 oye. Vamos a ver, ¿eh? Voy a sacar a mi Pokémon fantasma porque también soy un poco gilipollas. Te me relajas. Menos consumibles, ¿eh? Aquí somos... Aquí somos un canal cristiano. ¿Eres eléctrico de verdad? Lo veremos ahora. ¡Lo sabía! ¡Era eléctrico! ¡Es el Pikachu de esta generación! ¿Veis? ¡No tenía dudas! Oye, ¿supersónico puede darle a un poco de tipo fantasma por ser un movimiento de estado? Técnicamente es un movimiento de tipo normal. Muy feo, ¿eh? ¿Puede usted morir? ¿Puede usted morir? ¡No, supersónico, please stop! ¡Lárguese de aquí! ¡Pokasho feo! El Pokasho bipolar. ¡Está con Cuervo ahí chupando manquillo! ¡Oh, no! ¿Lo habéis hecho aposta, verdad? ¡Le he cogido manía! ¡Si soy un poco, cabrones! ¡Hijos de puta! ¡Aquí le podré ver la habilidad, por cierto! ¡Oh! ¡Estoy imbécil! ¡Estaba rayado, digo, coño! ¡Sí, sí! Bueno, nosotros podemos verle otra habilidad. No le voy a pegarlo a usted. De una. ¡Fallaste! ¡Me ha hecho rugido, tío! ¡Venga, hasta luego! ¡No, hombre, no! ¡Que morselo hasta el 27! Bueno, a ver, cabra. ¿Sabes que tiene manto espejo? No le des más con movimientos especiales. A ver, a lo mejor este no tiene manto espejo. ¿Por qué estás poniendo rugido? ¡Pok bueno, salen todos! ¡Dios, mujeres! Para el 4-20. Tiene rugido solo. Voy a tela. ¡Qué cabrones! ¡Hostia! Me acabo de fijar que el Nidorino tiene tanta espada. ¿Cómo está tan mal? No, no, volarda no, hombre. A ver, solo tiene rugido, ¿no? Va a tener otra cosa. O eso parece. Voy a atacarlo. Un puto rugido de mierda. Larguese usted. ¡Bicho de mierda! Mucha peña el 27, tío, eh. Mucha, mucha peña. En fin, me voy al sombre. Admito que sabes mucho del arte. Podrías hacer un canal de música. La verdad es que es algo que quizás debería plantearme. ¿No creéis? Estudiendo Skamas es un movimiento exclusivo de combo. Como era todos los otros Skamas de perder casi media vida. Pero... ¿Ese Pokémon del combo no tenía un movimiento que pegaba? Era Fragorescamas o algo así que pegaba un montón en plan dragón. No me suena eso. Pero eso de bostearse me suena a cero. Bueno, en fin, de igual. ¡Buenas, Karitro! Lo cambiaron. Paul le hablaba la pared por un rato y luego se fue. Hablaba de negociar con unos villanos. No sé. Se le ha caído esto al largarse. Toma dáselo cuando lo veas. Algo queda de lo que no me importa. Ah, bueno. Ya que estamos, Toma eso también por tener un buen gusto musical. Para que no me queme con el chat. Vaya, vaya, vaya. Antisal. Ojalá, mi hermano, volviera a sus andanzas como Candate. Pero bueno, es tan bueno en su arte que quizás no lo merecíamos. En fin, mucha suerte con Naboru. Peco. Con Cuerno lo vimos ya y no tenía nada así muy útil. Era bastante método lo que podía aprender con Cuerno. Esa es, Iván. La colonia es la clave, en mi caso. Yo soy un gran Fogetti, claramente. Soy un referente en cuanto al higoteo. No sé ni por qué me haces caso. Acabó no es un consejo general, eso. Chales, gracias por los dos mesados, compa. No me alegra que volviera pan al equipo meme. Eso significa que abrentan. Y fanfic seguro si Dana no nos banea. Suerte con hipoteca, Chani, diga bulería. No tengo tan claro, eh. O no, el clan de las barras bajas ha atacado de nuevo. ¿Qué queréis decirme? No os entiendo. Habla de mi idioma. Habla en castellano. Ya te curaron. Ah, bueno. ¡Viva la Dios! No pasa nada. No pasa nada. Ya me curo yo. Por si acaso. Oye, ¿qué hago, tío? Voy muy justo con muchos Pokémon. Están muchos al 20 y largos, eh. Dos al 27. Volar, dale. Acaba de subir. Puedo aguantar un par de comandos. Morseloa. Si pudiera apagar el repartidor, colega. Muy cerca. No, hombre, no. No, Chani, no digas eso, tío. Joder. Nada de abejas. Soy más feliz cuando la gente dejó de mandarme porno de abejas al Twitter. Tío. Ay, aunque tengo un interesado que quizás le interese ese asunto. En verdad es que quiero torturarlo un poco. Pues me sale mal compartir su Twitter. Siento como que le estoy haciendo algún tipo de bullying. Al fin amareles, carito. Yo ya me he hecho con la medalla fuego. Ni siquiera tuve que combatir. Me puse a hablar maravillas de Juan. Y simplemente me regaló la medalla. Voy a gastar este tiempo muerto jugando al Dark Souls 2. Oh, Dios, qué asco. ¿Quieres que vamos a hacerlo? No, quiero que se las mandéis a él. Como tortura. En este game podéis capturar. Tenlo en cuenta también. Ah, no me he acordado de eso. Gracias por el recordatorio. El chat es lava. Le he ido, le he ido. Tranquilidad. He llegado hasta aquí, pero ya no tengo todas conmigo. Bueno, lárguese. Oye, tú no te ibas. Trabo adentro. Lo siento. Gracias, está distingido. Lárguese usted. Joder, que feo es mi personaje. Me estoy replanteando cambiarme el pelo. Hola. ¡Ay! Vaya, vaya. Vamos a ver el... Espera un momento. No he leído lo que he puesto. Está cambiado. Bienvenido a la espiral de la misión de este ginesio. Está inspirada en la región de Hoenn. ¿Estás curado? Me harás perder el tiempo. No, te he quedado a alargar el bloque. De todas formas, vas a salir y entrar para curarte. Anda, voy a ponerte el uniforme. ¡Morgen! Gracias por la Result, compa. 36 mensajes. Muchas gracias, tío. Maravilloso. La misión de este ginesio te parecerá un poco nostálgica. Ya verás, adelante. ¡Konos aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Fel de Kono. Para la misión hemos traído césped auténtico de Pueblo Lavacalla, ubicado en... Debes ganar el mayor número de puntos posibles atrapando Pokémon. Se necesitan cinco puntos para completarla. Había que capturar, ¿seguro? ¿O esto está cambiado? Por cada Pokémon de la Lleva Alta que de Belites ganarás un punto. Por cada captura obtendrás dos puntos. Y por cada Pokémon de tu equipo que tanqué perderás 35 puntos. Y no estarás solo, ya que liberarás combates con otros entrenadores. Preparado, listo, ya. Bueno, a ver. Supongo que lo puedo reventar desde la cara, ¿no? Hay evento... A ver, son los mismos que están en el juego base. No, ¿verdad? Porque esto es un Lidwick. No hay interro... O sea, no hay exclamación. Cuentan como estáticos, supongo, de cara a las normas. Si cuentan como estáticos de cara a las normas, no me parece muy allá. Y además hay bullpicks aquí y cosas un poco... ¿Qué es esto? Ah, esto es un... Esto además es uno de los bichos que solía sacar, compa. Bueno, voy a ir peleando contra los trainers, que eso sí que puedo hacerlo. De mientras. Hola, señor. Entonces, te refocamos salvajes a los entrenadores, ni caso. ¿Cómo? ¿Pero me voy a pelear con ellos también? Estoy a la situación y cambio de objetivo se lo ven necesario. Puedes capturar a combatir, pero si son iguales del juego normal, no serán válidos. Vale. Es que no sé si son iguales del juego normal. Yo no me acuerdo de este Lidwick, por ejemplo. Oh. ¿Ves? Voy a ir a por este, porque... Oh. Anda. Hostia, no me acordaba que estaba el trainer a mi lado. Ah, bueno. Pues se me cuida. Eh, ataca nenas a los dos, ¿no? Se me la ha tirado a mí, ¿se dijo puta? Toma, Vaporeon, por tonto. Mm, 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 por favor. Sí, tío, le tiro la pokébola al Vaporeon, lo veo. Me lo va a robar, ¿verdad? Me lo va a robar. Me va a hacer KS. Hidrocañón, por favor, pero, tío, vamos a ver. Independientemente del Lidwick, yo ya lo tengo. O sea, no sé. Estoy fallando, tío. Lidwick está usando celebración. Por favor, tío. Deja de tirarme ataques arena. Ah, es el Vaporeon. Es el Vaporeon, no me he dado vuelta. Joder, puta. Tío, cariñito. En fin. Un punto. A ver, eh... Vale, entonces no capturo nada, ¿no? Son tres estáticos. Es un Bullpix, un Lidwick y un bicho feo. ¿No? Sí. No sé, ni recuerdo si son los del juego original. No os voy a engañar, no recuerdo. Esto está bastante feo, la verdad. Eso de sacarme aquí a relucir el Regi Ice, como si esto fuera, no sé. ¡Tú tienes una lámpara de mierda! ¡Yo un Regi! ¿Qué te parece? Rujido de guerra. ¿Esto no bajaba stats? Sí, era del... Del lencete este. Estaría gachondo que matara al Regi. 4 venidas, 5 puntos y son 3 pokés. Ah. Bueno, pues consideremos estas capturas no válidas, ¿vale? Es que si no tiene sentido esto. Pensaba que podía repetir pokés. ¿Se puede perder esta prueba? Bueno, esto no vale, obviamente. ¡Delante del Regi! Voy sobradísimo. Bueno, demos por hecho que esto no es válido. De hecho, no voy a coger ni el objeto que lleve esto puesto, por cuestiones obvias. Sí que voy a gipiarle la habilidad porque tengo curiosidad de lo que puede ocurrir. ¿Qué tienes? Amigo. Amigo. Cuerpo mortal. Pero qué hijo de la grandísima puta. Esto lo he vivido. No puedo soltarlo directamente. No se podía soltar. Tienes que enviarlo al ordenador. ¡Bulpix! Hola. Buenas tardes. Sale Shiny. Capturable. ¡Ha sacado un Eguson Shiny! Oye. ¿En qué unidad? Encuesta de Bulpix. ¿Qué es eso? Ah, vale. Él ha copiado la habilidad. Me ha tostó nervioso. ¡Oye! Es el hermano malvado de Eguson. Nunca me he planteado la posibilidad de que existiera otro Eguson. Creo que no lo mato. Se vería que era poca vida. ¡Me ha tirado bilis! Eguson con frío. ¿Dónde debería morir ese Bulpix del Hidropulso? Se vería que era poca vida. Ahí está. Me ha confundido. Eguson le está... ¡No, Eguson no! ¡Qué feo, Eguson, eh! Muy feo, la verdad. Tengo que... Espero no tener que repetir esta vaina, la verdad. Por todos los Charizas, terminará el aspirante Carito yéndose a casa sin puntos. ¿Puedo capturar otra cosa? Ah, sí, sigue proqueando el combate. Oye, ¿tú vas a lanzar un Regi? ¿Ahí es todas las veces con mala follada? Supongo que está todo bien. Venga, pégale al Regi. Deja ahí al Regi tranquilito. La puta madre. Es súper amigaz. Manos juntas. ¿Qué es eso? No he hecho nada, ¿verdad? ¿Qué es como celebración? Eguson, Eguson, villano. Podría debilitar muchos seguidos. No me hacía falta capturar, eh, chicos. Parece que puedo seguir... Matando indefinidamente. Sin problemas. Vale, pues... Ya era el gimnasio, ¿por qué le va contra los trainers? Se me hace raro. Bueno, sé que el lado de abajo tiene un Regi ahí, se velo con ella. Pero no, vamos a completar la misión. Me da la exhibición de nalgas lanzando a las Pokémon. Seguramente que emprendiste de Lionel. What? Ha de esperar el amor. El líder de gimnasio de tipo fuego traes Pokémon de su región. Sí. Ah, vale, vale, vale. Pues va bien la cosa, ¿no? Vale, vale. Voy a sacar a mis... Bueno, salgamos a hacer... Veteranía. Eres un pussy. Sí. Sí soy. Ah, ha dicho que lo con el tío de la izquierda. Un momento. Aquí hay cosas que cambiar. Esto a casa. Esto a casa. ¡Viva la dios! ¡Ah! ¿Qué ocurre? Me tenía para pusas. No usáis el bocinómetro bien. ¡No me entero! Vale, hay tres Pokés al 27. Están todos sanados. ¡Eso parece! ¡Vamos allá! ¿Con quién debería abrir este maravilloso combate? ¡Jum, jum, jum! Con Españita. Y con Morceló. Aparte de los mejores. Vamos allá. ¿Cuándo vuelve el Drillburg? Podría ponérmelo ya. La única cosa es que tampoco me apetecía ponerlo. Porque no hacía falta. ¡Vamos allá! Es mi culpa también eso. Gracias, Gabri, por la resulta, compa. Mejor a ese Mergin con una Gigamax en vez de una D-Max, ¿verdad? No me acuerdo ahora mismo. Pero igualmente, creo que los... No sé cómo afecta al randomizado eso del Pokémon que pusieran. Durante la aventura no consigues una Gigamax realmente nunca, ¿verdad? ¿Este es post del juego? No, recuerdo ahora mismo. Creo que sí. Oh, sos vos, el que aprecia la mejor región. Estoy hasta en las bolas de aspirantes de Galar. Todo el tiempo y tratando de ganar seguidores pendientes de las redes sociales. En Joen el único enfocado en eso era Magno. Joder. Solamente vos también. Estarías en mi región con sus leyes estrictas y su sociedad progresista. Te voy a combatir con esos Pokémon de Joen y espero que te sigan carreando. Bueno, demostremos a estos yotas de Galar lo que es un verdadero combate de primera, segunda y tercera generación. No sé yo si los villanos habrán elegido un Pokémon de primera, segunda o tercera generación. Tengo dudas. Vamos a ver. Bueno, ya empieza a regular, ¿eh? ¡Ay! No puedes. No puedes con Españita. ¡Vaya apertura de mierda! Recuerdo que a partir del 35 los Pokers deberían estar en su última fase evolutiva. A no ser que vaya raro el... El... Cuando me hizo a regalar. Bueno, la apertura es perfecta para mí. No me hagas supersónico. Gracias. Gracias. Vaya sea en la casa por donde ha venido. Tremendo Pomeco de mierda. Esto sería Big Smoke. Si me hubierais dejado cambiarlo. Tengo algún ataque de roca. Tengo roca veloz con este, pero no es buena idea. Me da la volarda. Eh, mira. El Butterfreezy es de primera generación. Barboa, que no me acuerdo de qué generación era la misma. Es un Pokémon que me daba actitud igual. De Hoenn seguro que no es. ¿Es de tercera? Pensaba que era... Que era del X e Y ese. Da igual, es muy feo. No le fallo. Te relajas, eh. Te relajas, eh. Te relajas que eso hace mucho daño. Compa. Menos mal que no tienes Stab. Bueno, quemadito mejor, la verdad. Fíjate de Danfas Llama, eh. Vasco, un complejo de Volcarona. ¿Y cuál es el Pokémon villano Kangaskhan? Fú, 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 fú. Qué cabrones. No tengo nada para hacerle súper eficaz, eh. Si esto fuera... Sexta gen, GL. Oh, gracias por el Prime, compa. Bienvenido. Uf, Kangaskhan. Fú, fú, fú. Le puedo sacar a mi Pokémon de tipo fantasma y rezar para que no tenga nada. Pero si han gastado algún punto, podría sí tenerlo y hacerme polvo. Me voy a... Debería sacarlo. A ver, tiene pelaje y recio. Si me golpea físico, que es físico, no debería hacerle tanto daño. Voy a sacarlo. Habrán tomado precauciones contra mi único Pokémon fantasma que sabían que ya era en el equipo. Lo veremos ahora. Tengo... Tengo... Defiende bien físicamente este por la habilidad. Vamos, Naburo. Es mejor que estos putos galarianos aplastados en nombre de Joen. En fin. No sé si es hacer la Gigamax. O sea, la Dynamax. Debería. Oye, ¿puedo hacerle un movimiento de estado a un Pokémon en Dynamax? Tengo dos Maxi Barreras. Debería haber hecho barrera. Pero bueno. Tocará usar la copia de la Mega Evolución apunta a la cámara cada 20 segundos. ¡Eh! Se la ha visto a los ojos de fuego durante un segundo. Bueno, espero que no tenga el triturado o cosas así. No debería cargárselo tan bueno. Por su habilidad, debería aguantar igualmente. ¡Vamos, linternita! ¡Vamos, linternita! Tiene un ataque siniestro y se la han puesto. Y baja la defensa especial. Sabía que no se le iban a cargar igualmente. Aunque no sé si se ha contado como físico, supongo que sí. Pero bueno, aquí era bastante poco. Dios mío, guapo. Pues se ha quedado buena tarde. Bueno, pues haré Maxi Barreras, supongo. ¿Restos? ¿Restos? La chica me matará del siguiente. Debería estar más atento en los combates Dynamics, la verdad. Normalmente, si es un movimiento siniestro lo que estás haciendo, puedo sacar a mi Pokémon a... No, pero es... No sé si quedarme. Es que no me he dado cuenta que ha bajado. No tengo experiencia en estos combates. Voy a hacer doble Maxi Barrera. Tampoco le estoy quitando vida. ¡Yes! Me sirve. Se fue. Se fue la Dynamics. Bueno, hay un bicho muy mamado delante mía y tiene restos. Va a ser complicado tirarlo sin un luchador. Aún sin la Dynamics. Hemos aguantado el tirón. Oye, ¿puedo ver las estadísticas que tengo bajadas, verdad? La defensa especial tengo bajadas. Podría haberme quedado y haberle pegado. Sigo pudiendo quedarme. Tengo puño de drenaje con el mongol este, pero... Tiene movimientos siniestros, tío. Durillo el cabrón, ¿eh? El Kandaskan. Bastante buena elección, la verdad. Chenor, gracias por la subcompa. Bienvenido. A ver, ¿cómo vamos de defensa física en general? 36-43. Si B-Sul es la mejor opción. A peor. Masita aguanta muchísimo, pero no me gusta ser por dos. Tengo puño de drenaje. Va a hacer un golpe siniestro al cambio, creo yo. Así que creo que voy a sacar a Espanita. A ver el brillo que le podemos sacar. Vemos que más tiene. Vea cómo brilla. ¡Lariato oscuro! Es el movimiento de séptima, tío. Guau, eso pega bastante. Por lo menos 90. Guau, 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 guau. Qué feo, ¿eh? Podrías mostearte y te podría quemar, macho. Pega la física. Hoja mágica. Hoja mágica ahora mismo pega... 95. Es el ataque que más pega. Bueno, onda mental pega un poco más, aunque pega la física. Y eso es física. Creo que quiero confundirlo. No quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar. Bastante duro. Muy duro el combate. Confúndete, compa. Muy duro el que engasquean, eh. Muy, muy duro. No lo puedo tirar tan fácil. Lumiere es lo mejor, pero tiene el ariato oscuro, tío. Necesito hacer un estado. Necesito quemarlo. Pero no se ha subido los stats para pegarle con la otra mierda. Baja la defensa, baja la defensa especial. Es que creo que me baja media vida a todos, eh, un golpe. Y recoge arena. Aquí hay demolición. El ariato oscuro pega en medio. Tiene muy poca defensa. No aguanta bien el golpe cuerpo. Este es el mejor, pero no me gusta el ariato oscuro. No lo va a matar de una, eh. Pero, joder, bro. No, va a golpe cuerpo. Y luego va a ir el primero. No, no me entro. Puña de arenaje. Hace muy poco daño. Muy pocas opciones tengo ahora mismo. 40 de ataque. Golpe cuerpo. Va a ser Lumiere. Y luego, pues, no sé, a intentar. Se recoge arena. Le ha quitado media vida de una maxisombra solo. Va a golpe cuerpo seguramente. O eso creo. Ahí está. Tengo un problemón con este. No lo puedo tirar. Me aguanta con los restos. Debería aguantar el ariato oscuro por la habilidad que tiene. Antes se ha aguantado. Debería aguantarlo. A no ser que crité. Ahí está. Creo que sigue siendo mi mejor opción en este combate. Cuánta cura esto. Está más... Creo que salgo a ganar. Necesito meterle un beso dulce, tío. Mezcarlo ahí con una confusión y luego... Sí, voy a hacer eso. No, hombre, no. No tengo que restaurar todos. Tengo que usar curas totales y cosas por el estilo. Impierro un turno y me mosquea. Porque este era el turno en el que iba a curar yo. Y me reguesco un crítico, tío. Pero no me la puedo jugar a palmar. Nada, nada. Voy a usar la vallatania, sin más. Y la siguiente echar un consumible. Voy a hacer el ariato otra vez. El ariato oscuro no tiene que tener tantos PPS. Necesito ponerlo full de vida. Por favor, dejan de usar el beso de mierda. Es más rápido que yo. Va a estar siempre. No es 75 también de dar. Puedes fallarlo también, eh, compa. Creo que es la última vez que puedo quitarme este movimiento de estado. Tengo crites, eh. Me jodes vivo. Deja de dormirme, por favor. Quiero confundirte yo a ti. Ay, qué decisiones quieres que tome. Creo que solo podéis usar la galleta de lava igualmente. Estaba pensando ahora en darle. Epa, estas aguas frejas no me han salido. El chat es lava. ¿Por qué tantos aquí? Tú se la galleta. Bueno. Iba a... Iba a hacer otra cosa, pero bueno. Estos de los héroes. Iba a ver si se le despertaba, porque esto es un bucle. Esto es un bucle muy, muy malo. En el cual él va a ir siempre primero. Y si no falla el beso amoroso, que no sé si eras a 35, no es un problema. Haga lo que haga. Necesito que falle uno. Eso o despertarme yo a la primera. Que también es improbable. Creo que se confunda para que me deje hacer cosas. Eventualmente se quedará sin la realidad, supongo. ¡Gracias! No crites. No crites, por favor. Buah, me voy a comer alguna en algún momento. ¡No falles! Ah, las aguas frescas son vuestras. Vale, vale, vale. Pues cura entrita, eh, gusto. Ah, antes teníais los zumos esos mierdosos, que eran peor, ¿no? No me duele más, eh. No me hacerlo, hostia, poca vida va a pegarme. ¡Pégate, tío! Va a hacer la ariada otra vez. Es que no puedo comerme golpes cuerpo de este dicho. No creo que... Creo que no tengo más formas de quitarme esto. Esto cura 120, eh. Nada, tengo que jugarme la que se despierte, pero me toca los huevos, eh. Qué jodido, eh. Nada, a ver si se despierta. Bajarle yo la velocidad tampoco hubiera sido mala idea. ¡Pégate, por favor! ¿Por qué me estás spameando, beso amoroso? Pues me quedo dormido, supongo. Se ha quedado sin la ariads, creo ya, eh. Ya no tiene la ariads. Ya no tiene la ariads. Creo que esto es lo mejor que me podía pasar, eh. No, 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 no encontraba otra forma de pegarle. El golpe cuerpo me quitaba más de media vida a todos los pokés, seguro. Y era más rápido que la mayoría. ¡Por favor! Está bien. Qué raro que ahora está leando. No he visto otro camino, pan. ¿Qué quieres que te diga? No tengo otro Pokémon tanque. Le ha quitado más de media vida a mi Pokémon más bulky. De hecho, ahora podría sacar incluso masita. Voy a bajarle un poco la velocidad, ya, amigo. Porque es que me está poniendo negro a base de dormir esto. Por favor, ya está bien. Por favor, ya está bien. Me ha ido muy sin vida, me ha ido muy asco. ¡Ya está bien! A ver, un poco menos de velocidad. Una más. Y miro de cambiar. Joder, si es bull que el cabrero, ¿no? Me tocan las can de mierda, bro. Ya sé, más rápido. Sol. No me lo puedo creer, tío. ¿Todos estos movimientos han sido tocados a mano? ¿O tenéis la potra de... What the fuck? No lo creo. Sol matinal tiene 5 pp solo, pero joder, bro. ¡Oye! Te he fallado el beso dulce. No me jodas, tío. Confúndete, gracias. Quiero sacar a masita. Voy a hacer un golpe cuerpo al cambio. Es que este no tiene ataques especiales, tío. Pégate, por favor. No te has pegado ni una vez. ¡Ya no está confuso! ¡Pero qué puke de vergüenza! Fua, mira eso. Mi Pokémon más bulky, ¿eh? Es el único que le aguanta dos golpes cuerpo. Es que mira lo que le quito, tío. Que no lo tiro. Es que este es especial. Es que no lo tiro. Es que no lo tiro al suelo. Es que no puedo. Es que no lo puedo tirar. Es que esto es lo mejor que puedo hacerle. Madre mía. Es que esto es lo mejor. No puedo matarlo. Sin más, no puedo matarlo. Tiene que morir él. Tiene que matarse a combates prácticamente con mi equipo. No puedo tirarlo al suelo con esa seta. Consol matinal, restos, lariado oscuro y golpe cuerpo. ¡Me cago en Dios! Es que aún por la inmunidad. Si llegan a elegir un movimiento siniestro con más PPs, lo hubiera jodido. ¡Wow! Me hubiera hecho polvo. Oye. Ah, pues. ¿Se ha quitado la confusión en el primer turno otra vez? Por favor, quiero jugar. Ah, ya está confuso. Vale, nada. No sé leer. ¡Pero no se ha pegado solo un hito a mí! Tengo ataque especial X. Creo que sí. Me lo voy a poner y en algún momento empezaré a bajarle la vida, supongo. No es que no puedo. De verdad, eh. No es que no quiera. Es que no puedo. No puedo matarlo. Simplemente no puedo. No, no se ha dado a sí mismo ni una vez. Mira, tengo ataques especiales X. Al final, lo acabaré tirando. De esta forma no... Pégate, tío. Tú mismo te haces más daño que yo te hago a ti. Ahí está. El sol matinal y el lariato oscuro como mínimo están puestos. A ver. Eso quiero creer. No han podido tener tanta potra. Yo creo que muere por combate. Sin más. Pero es que no puedo tirarlo, eh. Quiero tirarlo. No puedo. Hace demasiado daño. Me está salvando la inmunidad de este Pokémon. Bueno. Tengo tres bosteos. ¿Puedo hacerte algo de daño? Es que mi Lumier tampoco tiene grandes ataques, eh. No tiene ninguno con esta. A lo mejor ataque es el de Portela porque tiene imán. ¿Puedes quitarle un cuarto de vida? ¡Gracias! ¡Supongo! ¡Por fin! Va a tirar sol matinal, ¿verdad? Vale. Solo tiene cinco pp, creo. ¡Ah! Estoy sufriendo. Podría haberme supeado, eh. Podría haberme supeado. Un crítico. Gracias, Dios. ¿No ha sido crítico? No me aguanto. ¡Socorro! ¡No puede ser! ¡No puede estar pasando! ¡Ya está bien! ¡Compá, muérete! ¡Largo de aquí! ¡Espérate! No me digáis que tenía alguna habilidad para aguantar más cuando estaba fundemida o algo. Porque ahora le estoy haciendo mucho más daño y no estoy criteándole. No me puedo creer que tenga compensación o alguna mierda así ya, eh. Se está riendo más de que tiene compensación. Esto es una aberración de Pokémon, eh. Se ocupó. Se te va a la olla. No me puedo creer que tenga compensación también el Kangaskhan. Decidme todo lo que he llevado ahora. Está muerto ya. Este Kangaskhan tiene compensación. Seguro. Segurísimo. Lo tengo clarísimo. Me acabo de dar cuenta ahora que por fin he podido quitarle algo de vida. ¿Qué tenía esto, eh? Que usón de habilidad. ¡La vieja! Lo paso por libones. A verás. Ha ganado la mochila. Ha sido bueno, eh. Quiero ver qué tiene este Kangaskhan. Quiero saber qué ha sido. Pokémon 3 Gimnasio. Kangaskhan. Movimiento 1. Golpe cuerpo. Movimiento 2. Radiato oscuro. Movimiento 3. Ves moroso. Movimiento 4. Sol matinal. Habilidad Guardia Espectro. Ítem restos. Apodo Gensis Cat. ¿Guardia Espectro es lo mismo que tenía...? Esto es que sube la defensa especial, ¿no? Cuando está full de vida, puede ser. Un monedador con unos Pokémon igual de buenos. No me extraña que hayáis ganado. Es la de Lunala. Pues eso. Ah, Jesus fucking Christ. Se ganaste de agradecer a tus Pokémon de jóvenes. Te ha ayudado demasiado en mi región. Tal vez haberme ido por aquel problema con el jefe pirata de Hacienda. Fue buena idea. No me puedes culpar por eso. Sé que vos también te fuiste de allí por ir de Aquiles y tus deudas. ¿Cuántos puntos se gastaron en esa cosa? No lo sé. No lo sé. Ha sido bastante duro. De lo que no hay dudas es que me ganaste justamente. Me la he dado de haber podido luchar hoy contra tus Pokémon de tercera generación. Tienes que darte la medalla a fuego. Comprueba de tu victoria. Cuando Pokémon tiene PS al máximo, esta realidad reduce el daño recibido del ataque rival a la mitad. No es un ataque especial solo. Si no, no reduce el daño de movimientos que causan daño fijo. ¿Qué hacía yo, tío? Para acabar Pokémon de joven hasta el nivel 35. La mega evolución es mil veces mejor que la copia barata del daño. Espero Ross nos obliga a usarla si queremos que nos pague. No le digas que yo dije eso. Necesito el dinero. Las deudas no se pagan solas. Ross será un hijo de mil putas. Tiene todo galar en la palma de su mano. Pero es el que mejor paga. Joder, bro. Jua, qué duro, eh. Sin la inmunidad a fantasma... Seguramente me hubierais suiveado, eh. Si en vez de haber grideado con el areato oscuro, hubierais puesto simplemente mordisco o triturar, creo que me hubierais suiveado. Porque no lo podía tirar. Aguantaba demasiado. Que ahora parece que los villanos no han podido contigo en esta vuelta, pero no te confías que ahora empieza el verdadero desafío. Aspirante, por favor, dígale a su amigo que deje de hablarle a las paredes. Está asustando al resto de los participantes. 110 puntos. Toma esta MT para estalear. ¡Uh, me sirve mucho! Gracias, buen señor. No te imaginas lo bien que me hubiera venido antes del combate. Y este también es de un uniforme traído de joven, hecho con auténtica piel de Cameroon. ¿Queréis que me ponga la mierda? Esta es roja. ¿O preferís que me lleve esta perroción que llevo ahora? He escuchado que desde que empezaste este desafío has ganado una gran cantidad de suscriptores. Estás cada vez más cerca de ser influencer. Ahora andando a Ciudad Cartejo. Y llévese a su amigo el esquizofénico, por favor. ¡Ay, anda, cabra! Vayamos por el área silvestre. Según el testamento de los héroes, puedes capturar dos Pokémon luego del gym. ¿A que no? Pues vamos allá, tienes que recuperar. ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! Curémonos. Oigo. Get Cinematicate. Quería dejarlo aquí después de capturar, por cierto. Pan me dijo que venía mucho braseo después de... del gimnasio. Seguir de Cinemática Automática. No puedo parar aquí. ¡Vamos, cabra! Quería capturar. ¿Por qué trotas todo el rato? Eres un señor mayor. Un día de estos te va a petar la patata. Si lo grabo, ganaré tantos amigos como mi hermano. Estoy hecho un sudogudo. No te imaginas lo que era cuando estaba en Coen. Un Tauros puro y duro. Al menos eso decía el líder de gimnasio magma. Antes de dejarme por el puto pirata de Hacienda. Madre mía. El madurito. Uf, hemos llegado a tiempo. Lo siento, me distraje pescando. Saqué un guía a dos de 35 kilos. Fue una experiencia tremenda. Pero eso es muy poco, ¿no? Ya sabía yo que iba a ir a ganar con la bufanda de Oscar. Será hijo de puta el loquito. No se lo dije antes, pero tiene un chanchullo para que ganéis siempre, maestro. Antes que se vayan, quiero decirles algo importante. La mejor generación es la tercera. Lo siento, es la primera y la segunda. Ahora váyanse de mis ciudadanos, porque como de otras regiones se ensucian el aire que respiro. Qué bueno que no los voy a volver a ver hasta en la liga. Gracias a los tres. Los ridiculizaré en las redes sociales por views, justo como me enseñó mi hermano. Pongamos en camino de mirarte, cocarito. Vale, pues... Me obligan, ¿no? A salir. Quería dejarlo en la área silvestre capturando ahí. Para de ser que no. El área silvestre. Venga, voy a capturar. Trata que el de los villenos sea un Salamence. No, no, no. ¿Sabías que el santuario de héroes está por allí? Si sigues al fondo te encontrarás con Brutus, pero es de Overward, así que ilegal, creo. Se esconden allí para evitar que los atrapes. Cada vez que atrapas a Azul, el chat se cabría. Lo vale. Solo para ver cuando se muere. Bueno, toca ir por la cuarta medalla. Hemos ido a Ciudad Artejo. Primero, para hablar del mejor amigo de mi hermano, el que gime con... Vaya, que eres bien idiota. Gime como dragón, porque está liado con tu hermano. No creo que toda la región lo sepa, menos tú. Debes ser verdad que tienes esquizofrenia. Si no fuera por tu hermano, no estarías aquí. Joder, cómo le gustan las novelas homoeróticas al equipo limón. No dejan un guardoque sin una. Bien, está bien. Es cosa de ellos, Roy, es amigo de mi hermano. No te atrevas a vacilarnos. Cómo les duele a algunos, la verdad. Bien, te concedo un combate para que entre en esa cabecita tuya, lo tonto que eres. Mucho ladrar por aquí, Carito. Te dio una paliza en la mina esa que nadie recuerda. Y con el poder villano no me ganas ni de broma. Que sí, Carito, que sí, campeón. Tú no me has hecho nada. Tú no has hecho nada este tiempo. Se va a enterar el creído este. Lo voy a poner en su sitio con mi rueda. Nos vemos en Ciudad Artejo, Carito. Tengo una bruza. ¡Ay! A ver. Tengo una propuesta que hacer. A ver, bueno, no. ¿Qué me queda? Esta isla... Ah, me queda esto de aquí. Voy a capturar aquí. Y... ¡Hostia! Aquí no he capturado, ¿no? Para ser recto. Es que creo que no podré capturar aquí. Bueno, voy a ir aquí a capturar primero. Porque eso creo que puedo. Iba a decir de capturar en estas zonas porque, total, la Switch cambia de día y los Pokémon que salen son diferentes, creo. Pero creo que me la pela. Es la entrada, ¿no? ¿Dónde estaba el Onix? Un Haunter. Perfecto, Heemoth. Gracias, compa. Oh, no. El ataque de los combis. Vale, es justo delante. ¡Ey, yo quiero eso! Dame una valla. Dame una Tania. Me voy a ir sin mierdas a dormir. Bueno, supongo que me sirve. He cambiado de zona. Sí, ¿no? Ah, no. Me estoy yendo por... No, la verdad. Me estoy yendo dentro del agua. Debería cambiar en breves. Creo. ¡Epa! Ahora. Creo que es esta, ¿no? Yep. Illoillos. Bueno, es lo que salga en la hierba, así que... Y tenemos aquí... Una puta mierda. Como una casa. Loco. Que ni siquiera voy a poder evolucionar. ¡Qué puto asco! ¡Guau! ¡Uh, guau, guau, guau! Con esto puedes ver movimientos del otro. Pero bueno, no me sirve mucho, la verdad. El chat es lava. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esquipea. Hombre, habilidad de los... De los héroes gastando puntos. Esquipeo. Oye, al final... Al final no hubo voz, tío. Quien tenga dudas de la norma, de las normas que lo mire. ¿Sabéis que puedo comerme el mismo combate, verdad? Soy conscientes, ¿no? ¿O no queréis que entre aquí otra vez? Gastando puntos. Ya ves. No sé yo, ¿eh? Si entrar otra vez aquí o irme a otro lado. Creo que me voy a ir. Tengo miedo. Es muy probable que me coma el mismo. Me voy a ir de hierba, ¿eh? Me voy a ir a... Es que como... Tengo que ir prácticamente a donde estábamos antes. Por donde se progresa. Tengo miedo del nivel que puedan tener los Pokémon, ¿eh? ¡Doragon! Gracias por el Prime. Bienvenido. Disfruta del contenido. ¡Epa! De dragoncetes. Qué buen... Buen giro, sí. En este juego tienes vuelo gratis. Hostia, si es verdad, tío. Eres el puto amo. Se me olvida, tío, que puedo volar en el área esta de mierda. A ver. ¿Cuántos puntos vale esquivar? Está en las normas todo, chicos. En el lago Milotic Norte. Llegué a capturar en el sur, ¿verdad? Pero en el... En el lago Milotic Norte. Y aquí... Corregidme si me equivoco. No he capturado en ninguno de los dos lados, ¿no? No lo tengo claro ahora. En el de después del puente seguro que no. En el de antes no lo tengo claro. Este es el lago Axeo. Y eso es el lago Milotic. Creo que tampoco en el norte. Vale, creo que tengo antes y después del puente. Porque fuimos aquí y pasamos de largo. Ahí deberías haber visto Pokémon Villano. Bueno, como han esquipeado y no me han pedido que lo mire, lo haré aquí en el siguiente. O sea, da un poco igual. Hostia, aquí... No, no, de hecho no. No podía mirar el hueso porque aún me quedaba mi captura. Así que hubiera sido muy guarro que se hiciera comer el Selmet, supongo. Tengo miedo al nivel que puedan tener aquí, la verdad. Me sirve bastante más. ¿Cómo evoluciona esta gilipollez? Aquí, giro la Switch. Creo que los villanos podían hacer lo mismo para los héroes en plan gastando puntos y que yo no capturase a este. ¿Era así? No me acuerdo. No sé con qué pegarle. Tiene muy poca vida. Necesito falso tortazo. Tiene el trita con la Switch al revés. Va directa en la Super Bowl. Quiero tardar por el culo porque esto tiene muy poca vida. Es que yo no he hecho nada. No lo puedo hacer. Eh, Mistake el 27. Volucionas ya, por favor. No quiero dibujar a Mistake. Si tengo que dibujar a Mistake, que sea en Galade, al menos. Y con Ardewa. Tengo un pedazo de nombre. Perfecto. Disco dragón. ¿Para quién es el que tenía el movimiento del Silvali? Ah, Invento ardiente. Aumenta la potencia de sus ataques especiales cuando sufre quemaduras. Látigo Ip. Látigo incandescente y reduce su defensa. Este ataque parece bastante tocho. Amplificador. Este también tiene una pita. Parece de Toxic Citric. Lo que pasa es que esto era siniestro psíquico, ¿no? Tiene un Wenta Ip, ¿eh? Debería evolucionar y meterlo en el equipo. Llego al 30 ahora, más o menos. Esto de las uvas es un poco raro, la verdad. Vale, ni tan mal, ¿no? Para el ordenador. No sé cuántos han gastado los héroes en lo del skip. Bueno, a ver qué os toque a vosotros. Ojalá os salga tremendo mierda. Es bastante bueno, tío. De hecho, prefería este. Porque es bastante defensivo. Y me muevo bastante bien con Pokémon defensivos. Se está viendo ahí el Overwork también. Bueno, vamos a capturar en la siguiente dijerba. Se lo dejará ahí, ¿vale? Ojalá salga azul. Otro Kirlia, tío. ¡Eh! Un mini taco. El chat es lava. El chat es lava. Comprueba que no fuera del Overwork. Voy, voy, voy. Solo puede mirar Eguson, ¿no? Pero si se ha visto, ¿no? ¿Qué no ha sido? Creo que ha sido incidencia. Casi más, ¿eh? Me acabo de fijar que se pone boca abajo cuando lo sacas. Voy a tela. Os lo puede decir Eguson. Aunque creo que es mucho lío la de a Silvestre. Está muy rara. Pero si te fijas en la exclamación, se ve... ¿Ves? No es de Overwork. Se nota cuando un bicho es de Overwork y cuando un bicho no es de Overwork. La animación del combate es diferente de la entrada. Simplemente ha habido suerte de que esté aquí de las dos formas, supongo. Materu no confía. Ya ves. Miren los clipos. Bueno. ¿Qué hay aquí para mí? Eh... A ver. Mucho Kirlia. Por favor, ¿eh? ¿Qué tenemos para mí aquí? Oye, esto si hubiera sido una captura villana. Creo que tendría un aumento de algo. Lo que pasa es que esto va a tener bastante nivel. El chat es lava. ¿Esto no puedo capturarlo? ¿Esto es una captura para los villanos automática? ¿Esto me elimina la posibilidad de capturar en la ruta? Qué feo. ¿Cuál es la posibilidad de que ocurra esto? Vale, entonces soy yo el que coge el siguiente de ruta. Hijos de puta. Bueno, el bruto tendrá mucho nivel cuando lo vea igualmente. Entonces me quedo yo el siguiente, señores de las normas. Qué asco, tío. Yo he dicho asqueroso. Ya, bueno. Pero el brutus está más adelante. Me va a sacar niveles. Bueno, entonces es el poké de los villanos de esta ruta. No me sirve nada. No me sirve nada. No me sirve. Bonita es una castaña. Encima es el de canto, tío. Me cago en su vieja. No tenías a absorber fuego, ¿no? Para el Seathor. El problema es que, Bonita, es un pokémon muy malo. Sable místico, ¿no? Es un pokémon muy, muy malo. Es el problema, tío, de ese pokémon. ¡Se va a morir! ¡Me cago en todo lo cagable, tío! ¡Todo mal, compa! ¡Todo mal! Esto es perder puntos y todo. ¡Qué mierda! ¡Todo mal! ¡Pero qué, hijo de puta! ¡Qué depresión, tío! ¡Qué puta depresión! Le sale a los villanos el Seathor de mierda. Y encima, el siguiente pokémon de ruta me hace tambor y me lo cargo, tío. Por esquipar la borralla en otra ruta. Sí, la verdad es que ha sido un cúpulo de desgracias, ¿eh? Ha salido el Seathor de mierda. ¡Oh, Dios, qué asco! Entonces, ¿qué decís? Que el Brutus del Ogro, bueno, lo tengo que capturar. Cuando lo vuelva a ver. Es que si voy allí y lo capturo, va a salir 40 y largos, ¿eh? Por eso, bueno, he pasado el tema, supongo. Los otros no están a la izquierda, detrás de Hittasio. Si me lo decís en algún momento, quizás vaya... Tiene demasiado nivel. Por no ser los de 40 minutos. Me estoy echando la bronca porque llevo una hora de episodio, tío. No lo hago queriendo, de verdad, ¿eh? No lo hago queriendo. Pero bueno, se ha sido la mayoría del rato del gimnasio. Bueno, amigos, ha sido bastante desafortunado de decir el tramo después del gimnasio. Pero bueno, intentaremos seguir adelante. En fin, villanos, tenéis que decir qué Pokémon guardáis en el ordenador. Yo creo que vais a dejar a Libby, supongo que si no sois putos. Y aclarados los héroes y los villanos, si vais a hacer la reunión ahora o después del cuarto gimnasio. Porque realmente esto cierra un círculo. Y yo creo que queda mejor que os reunáis ahora. Que se ha cerrado como el círculo interior del juego. Y hablar de las cosas que creéis que hay que cambiar, hay que añadir. O lo que veáis. Creo yo que es lo mejor. Pero bueno, eso es cosa vuestra, supongo. Y a lo mejor me estoy columpiendo. Pero bueno, es lo que yo creo. En fin, el Wigglytuff volverá al equipo. Y pues votarán seguramente a Españita porque son unos pussies. Y creo que ya tendré tres o cuatro héroes. Y bueno, tendré que repasar las normas y toda la pesca. Tengo cositas aquí para dar un equipo estable, más o menos. Intentar que no se repite lo del Kangaskhan que casi me suipea, loco. Tengo unas ganas de sacar esto del ordenador. Tengo unas ganas de sacarlo del PC modesto. Fuá, no veas. Qué ganitas. Ay, mis puntos, porfa, voy. No os confiabais de mí. Muy bien jugado por los villanos. No sé decir el Kangaskhan. Ha sido un clap, clap, villanos de libro. Es un hecho. Pero bueno, hemos salido al paso. Ha sido más o menos jugable. ¿Ponita cuenta para la odopatía? No, 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 no. No cuenta, no. Han ganado los que votaron que no tanquearía hoy. Bien jugado, chicos. 50, 50. Vaya, vaya. Es como tirar un flip coin. En fin, amigos. Lo voy a dejar por aquí. Muchas gracias. He disfrutado mucho este episodio. Está a punto de no abrir, porque la verdad es que hace un día de mierda. Y los días de mierda me cuesta funcionar. Bueno, ya soy que estaba en Australia y que, bueno, cosas. Que cosas pasan. Y ya está. Nada más, yo lo voy a dejar por aquí. Y es que últimamente, aparte de jugar en lo que no tengo muchas más cosas que jugar, no salen juegos. Me encontré un juego que consistía en mitear bitcoins. Y poco más, se destina. Yo estoy mirando bastante rato. Así que mis ratos muertos los paso con los colegas, jugando algo de chill, la verdad. Y poco más. Nada más. Muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Mañana, a no ser que haya parón, pues continuaremos. O si no, jugaremos al Larsos. Para parar un poquito, cambiar un poco. Y nada más. Acordaos de seguirme. De entrar al Discord. De todo ese tipo de cosas. Voy a subir el episodio de ayer, porque tengo retraso. Y nada más, acordaos de seguirme en todos lados para saber cómo está sucediendo y toda la pesca. Nada más, chicos. Hasta luego.